El heraldo líder en la costa y con puntualidad y precisamente ese es el premio que las 25 candidatas al concurso nacional de belleza se disputan hoy el señorita puntualidad en esta nota verán todo lo que aconteció en este gran evento. Y la nueva señorita puntualidad es la señorita. La señorita Tolima. Bueno yo creo que no es solamente llegar a la hora que es sino estar dispuestas y creo que eso me permitió a mí personalmente estar en el segundo lugar. Yo siempre estoy de buena actitud a pesar del cansancio y del sueño que es bastante porque madrugamos muchísimo. Siempre estoy dispuesta. Creo que no me quedé con el primer lugar porque no pasaba a desayunar que era el desayuno muy temprano. Entonces no estoy acostumbrado a desayunar a esa hora. Refrigeraba como a las 10 de la mañana. Entonces de pronto eso me bajó puntos. Y Cartagena, cuéntame. No, de verdad que eso ha sido obtener el segundo puesto. Ha sido un reconocimiento a un sacrificio de verdad bastante porque la madrugada es harta. Pienso que no. A mí particularmente me faltó un poquito. La primera semana estuve energética, atenta. Ya la segunda un poco bastante cansada. Entonces ahí fue un descuido pero contenta de haber ocupado este puesto. Bueno yo creo que mi tits era como yo llegaba tan cansada. Bueno todas llegábamos tan cansadas. Entonces es como tratar de romper esa rutina. O sea no llegar a acostarte de una porque al otro día te levantas con un cansancio como si no hubieras dormido. Entonces trata como de bañarte antes, de escuchar música, de ver televisión. Entonces en el momento que yo me iba a acostar a dormir sentía como si ya mi rutina se hubiera cortado. ¿Pasó con tu reloj? Está súper lindo. Ah imagínate que una vez me quedé sin reloj para despertarme. Pero me di cuenta en ese momento que ya por inercia yo me despertaba. ¿El reloj biológico? El reloj biológico que llamamos, sí. ¿Un mensaje de la chica puntualidad al heraldo? Bueno para el heraldo yo soy Carol Quintero, señorita Tolima y no se les olvide hay que estar a la hora. Gracias.